... sus intereses, ¿quién consideras que es el mejor perfil? Mira, aquí lo que hay que hacer es, yo considero que en los perfiles depende primero de una cosa, de que se determine por el Instituto Nacional Electoral cuál va a ser el género. Por ejemplo, este año va a haber dos elecciones, Estado de México y Coahuila. Y el acuerdo del INE es que los partidos pueden proponer en un hombre y en otro mujer, en paridad. ¿Cómo vendrá el acuerdo del INE? Lo desconocemos. Yo te puedo decir que hoy Lalo es la mejor opción en hombre y que no es la mejor opción en mujer. Pero eso dependerá al tiempo de lo que determine la autoridad electoral.